Saludos a todos, nueva edición de PSOE Noticias 2.0. Alfredo Pérez Rubalcaba ha pedido la dimisión de Mariano Rajoy tras las últimas informaciones publicadas sobre el caso Bárcenas y la supuesta contabilidad B del Partido Popular. El líder socialista considera que Rajoy debe marcharse y dejar paso a un nuevo presidente que sea capaz de restablecer la confianza, la estabilidad y la seguridad que necesita nuestro país en este momento de dificultades. Precisamente estos días hemos conocido que el paro aumentó en 132.000 personas en el mes de enero, lo que supone una nueva cifra récord en cuanto al número de desempleados y deja como balance del gobierno de Rajoy un millón de trabajadores menos en nuestro país. Todo ello en una semana en la que los socialistas han seguido defendiendo en el Congreso la viabilidad de sus propuestas en relación con la ley antidesahucios para evitar que ninguna familia española vuelva a perder su casa y en la que se ha cumplido el primer aniversario de la llegada de Alfredo Pérez Rubalcaba a la la credibilidad y la estabilidad que necesita nuestro país. Siguen bloqueando las explicaciones. Es un gobierno completamente noqueado, un gobierno bloqueado, un gobierno que en vez de estar en lo que tiene que estar, que es sacar al país de la crisis, intentar que se cree empleo, que se crezca y que salgamos de una situación horrorosa para la mayoría de los ciudadanos, está pendiente de Bárcenas, de Gürtel, de los tribunales, de la fiscalía, de los calígrafos. Bárcenas se ha convertido en la espada de Damocles de Mariano Rajoy. Hay un millón de trabajadores menos en este país desde que gobierna el señor Rajoy. El señor Rajoy que llegó al gobierno diciendo aquello de que cuando yo gobierne bajará el paro. Lamentablemente ese es el balance de gobierno del señor Rajoy. Reclamamos un cambio profundo en la política económica, un cambio profundo en la política económica, por supuesto española y también europea. Cambio para activar políticas de crecimiento económico y recuperación de empleo. Nos hemos fijado como objetivo desarrollar y aprobar iniciativas que sirvan para que la gente en este país no sea más víctima de una situación de desahucio en unas condiciones injustas. Venimos trabajando con todo tipo de sectores profesionales y de colectivos afectados, para los que hemos pedido esta semana también la comparecencia en el Congreso y tras sus comparecencias concluimos de nuevo que las iniciativas que hemos presentado son perfectamente viables para evitar el drama de los desahucios en nuestro país. En la clausura del Congreso hace un día menos o un año menos un día os dije en aquel momento que estaba convencido de que el Partido Socialista era un Partido Socialista muy fuerte y lo es y lo sois y no hay más que ver los que estáis aquí. Hoy os digo, os digo, además de fuerte, somos un partido imprescindible en la situación dramática por la que atraviesa España. El PSOE ha abierto ya el mayor proceso de participación que ha hecho nunca un partido político en nuestro país. Los militantes y los ciudadanos que lo deseen pueden enviar sus aportaciones y sus opiniones de cara a la conferencia política del próximo mes de octubre. Para fomentar este proceso de participación ciudadana, el PSOE ha elaborado vídeos como este. A partir del lunes estaremos preparadas y cargadas de argumentos para desmontar casi todos tus mitos. Certeza número 1. Atrévete de una vez a abrir el paraguas dentro de tu casa. Certeza número 2. Enhorabuena. Has sobrevivido al fin del mundo. Ahora es el momento de empezar a dibujar uno a tu medida. Certeza número 3. Si se te cae la sala al suelo, improvisa una fiesta playera en tu cocina. Certeza número 4. Contra todo pronóstico, te irá muy bien si empiezas el día con el pie izquierdo. Certeza número 5. El día de tu boda, ni se te ocurra llevar nada azul. Ponte un clavel rojo en la cabeza. Certeza número 6. Por muchas cápsulas de café que compres, George Clooney jamás aparecerá en tu salón. Certeza número 7. Beber feiri no te hará reducir grasas. Certeza número 8. Estamos completamente convencidas de que vales mucho más por lo que tienes que decir que por lo que te obligan a callar. Certeza número 9. Sí, claro. Todos los políticos son iguales. Certeza número 10. Esta sí que no te la vas a creer. Sí, somos un partido político y sí, nos interesan tus ideas. Participa a partir de lunes 4 de febrero en el mayor proceso de debate que haya abierto un partido político. Por cierto, somos PSOE. Con esto nos despedimos por hoy. PSOE Noticias 2.0 regresa la próxima semana con más información y con toda la actualidad. Gracias por seguirnos y hasta entonces.